El hecho de estar preso implica varias cosas. En primer lugar, es ilegal que a una persona la metan presa, sea militar o civil, por decir que este gobierno no funciona, porque ellos no pertenecen al gobierno, ellos pertenecen a Venezuela, sirven para Venezuela, sirven a la nación, no al gobierno de la nación. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que estén tres generales presos, Oscar, implica que basta con que esos generales hayan dicho lo que cualquier venezolano dice, que la inflación está asfixiando a las personas, que simplemente el gobierno no tiene políticas, o son desconocidas políticas económicas, que los resultados de esas malas políticas económicas están llevando a nuestro país de la escasez a la hambruna, cosa que es algo sumamente peligroso, que la inseguridad ha matado a más de 200 mil personas en la última década. O sea, esas son cosas reales, esas son cosas que los militares tienen que conversar, como cualquier ciudadano, porque ellos también tienen esposas, ellos también tienen hijos, y ellos pagan colegios, los colegios están prohibitivos, producto de toda esta situación. No tienen la posibilidad de comprar un carro, porque un carro cuesta lo que costaba un apartamento hace apenas ocho años. Un carro ahora mismo en Venezuela cuesta lo que costaba un apartamento. Entonces, es una inflación grosera de al menos 223%, de acuerdo a mis cálculos. Pero con la última implementación de algo que se llama CICAT-2, que es una suerte de trampa mal montada, pues el dólar pasó de 11 en términos oficiales a 51.92 para el día de hoy. O sea, esto va a traer más inflación. A esto le agregamos otra cosa, Oscar. Yo no sé si ustedes saben que todas las reservas internacionales de nuestro país, o las reservas internacionales que estaban en oro, fueron llevadas de manera secreta a Cuba. Eso ya no es secreto. Y por supuesto, un país y la economía de un país obtiene préstamos, obtiene solidez su moneda de acuerdo a las reservas probadas que pueda tener en su banco central. Bueno, mira, a estos individuos hasta eso le han pasado la cucharilla a esa olla, ¿no? Y evidentemente la economía va peor. En términos del comunismo que ahora mismo está en Venezuela, yo creo que el concepto más redondo que yo puedo conseguir para usted es que un general venezolano es un coronel políticamente alineado al gobierno de Hugo Chávez I y ahora de Nicolás Maduro. Eso es el concepto que yo creo más lógico. De manera que pienso que tenemos que invitarlos a ellos a que se volteen porque están simplemente disfrutando de los cinco minutos de fama que tú y yo conocemos muchas personas en la televisión que disfrutan de cinco minutos de fama y creen que le hicieron. La vida y el generalato no es la panacea del éxito. O sea, el generalato y el almirantazo en la vida no es la panacea del éxito. Pero se voltean bien porque reciben dinero, una parte de ellos. Una pequeña cúpula, tú sabes bien que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que no da puntada sin dedal, pues ha acusado a algunos generales de narcotraficantes y en el menor de los casos de narcocomplacientes, ¿no? Eso es un adjetivo que ahora acuño aquí, narcocomplacientes. Es un pequeño grupo de ellos. Pero por debajo están los coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes que estoy seguro que no están metidos. No porque algunos de ellos no sean unos bandidos, sino porque simplemente, Oscar, no hay dinero para todos, ¿no? Y no todos pueden estar incurso en narcotráfico, porque si no, la verdad es que tenemos un país que realmente está lavando mucho dinero, o sea, es algo público y notorio. Venezuela es una gran lavadora de dinero. Venezuela es una gran lavadora de dinero.